Inicia el sellado de boletas electorales que serán utilizadas en la elección extraordinaria por el Ayuntamiento de Guayma el próximo domingo 14 de noviembre. De manera ininterrumpida, personal debidamente acreditado por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, realizó esta labor en el área de sellado de la bodega electoral institucional, a la cual se ingresó siguiendo el protocolo de seguridad establecido por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Participación Ciudadana. Ante integrantes del Consejo General, fueron selladas en total 3.280 boletas que permanecerán resguardadas en la bodega previo al envío que se realizará en los próximos días en coordinación con el Instituto Nacional Electoral para la Jornada Electoral en Guayma. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán